Vamos en vivo. Gracias. Ya por nuestra parte, cuando ustedes dispongan. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Estuardo Ralón, comisionado, relator de Personas Privadas de Libertad. Vamos a dar inicio a esta audiencia número 15 en el marco del 190 periodo de sesiones Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en el Contexto de Crisis Carcelaria. Quisiera dar la bienvenida a los representantes de la sociedad civil, a la ilustre representación del Estado, así como a la persona invitada de la Organización de Naciones Unidas. Y quisiera presentar a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompaña la comisionada Gloria de Més, la comisionada Andrea Pochac, y nuestra secretaria ejecutiva, Tania Renau. Y antes de iniciar la audiencia, quisiera recordar que la CIDH celebra los 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y el pacto común de los Estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia, con más de 100 visitas in gloco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 solicitudes de medidas cautelares otorgadas, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradeceríamos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. De mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. En la agenda de esta audiencia, vamos a escuchar inicialmente a la sociedad civil por un tiempo de 20 minutos. Posteriormente, le daremos la palabra al Estado por un tiempo de 20 minutos. Luego tendremos la oportunidad de escuchar al experto de Naciones Unidas por un tiempo de 7 minutos. Posteriormente, la comisión tendrá un lapso de hasta 20 minutos para hacer preguntas y comentarios y así devolver la palabra a la sociedad civil por 10 minutos, al Estado por 10 minutos y procederemos después a cerrar la audiencia. Así que una cordial bienvenida y damos inicio a esta audiencia. Le traslado la palabra a la sociedad civil en este momento hasta por 20 minutos. Muchas gracias, comisionado Ralón. Muy buen día a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a quienes te integran. Muchas gracias por la palabra y el espacio. Saludamos a Isabel Albaladejo, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y a la Delegación del Estado Hondureño. Soy Liliana Caballero del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y acompañamos esta audiencia a diversas organizaciones nacionales e internacionales que hacemos parte de la mesa de seguimiento a la implementación de resoluciones y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos versus Honduras, así como a la Red de Familiares de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. Antes de comenzar, hacemos un llamado a que se otorguen las garantías pertinentes y no haya represalias por parte del Estado y terceros contra las personas defensoras que acá nos acompañan, así como a familiares de víctimas del Estado de excepción y régimen de seguridad no garantista implementada por el Estado de Honduras. Esto debido al alto riesgo que implica la sobreexposición en el desarrollo de este espacio. La región latinoamericana, en la región latinoamericana nos encontramos ante una creciente implementación de políticas de seguridad represivas y punitivistas, basadas en el uso injustificado de suspensión de garantías constitucionales, el despliegue desmedido de activos de seguridad civil y militar, la creación de confinamientos o cárceles emergentes de máxima seguridad y el perfilamiento criminal basado en estereotipos, trayendo como consecuencia el agravamiento de la ya histórica crisis carcelaria que vive la región. Hoy Honduras busca replicar un modelo fallido de aparente seguridad, visto también en el régimen de Juan Orlando Hernández, que pone en inminente riesgo el espacio cívico, compromete el sistema judicial y atenta contra los derechos humanos. El 27 de enero del 2024 se cumplió el segundo año de la actual administración del gobierno de gobierno en Honduras, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, en medio de muchos cuestionamientos, en particular por la implementación de una política de seguridad completamente alejada a los estándares internacionales de derechos humanos. El 6 de diciembre del 2022, el gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM 29-2022, asegurando que así se controlaría a las maras y pandillas tras el repunte de los delitos de extorsión, sicariato y secuestro. La presidenta Xiomara Castro importó el modelo de mano dura salvadoreña contra las maras y pandillas para reducir los delitos, aunque eso signifique saturar las cárceles, restringir derechos y militarizar las calles. El estado de excepción en Honduras comenzó en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y en 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país, y en las que según las estadísticas de la policía se registran más delitos vinculados a las pandillas. A 18 meses de la implementación del estado de excepción, ahora aplicable a 226 de 298 municipios de todo el país y después de 14 prórrogas, sin que en al menos en 4 ocasiones no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, existen denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, lesiones y otros delitos perpetrados por agentes de seguridad en barrios y colonias estigmatizadas. De acuerdo con fuentes oficiales, en el marco del estado de excepción, la Policía Nacional realizó alrededor de 24.563 detenciones, entre ellas 1.581 mujeres y 322 menores de 13 años y más de 16.988 allanamientos. No siendo suficiente la implementación de un estado de excepción parcial que no cuenta con una justificación basada en la excepcionalidad y temporalidad de la medida, esto según el derecho interno y estándares internacionales, el pasado 14 de junio del 2024, la presidenta Castro presentó el Plan de Medidas Radicales contra el Crimen. Este plan, que emana del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, incluye, entre otras cosas, la instrucción de construir un centro de reclusión de emergencia en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, así como una nueva megacárcel en la isla del Cisne, que según expertos medioambientales no es compatible con los ecosistemas y condiciones climáticas y que además dicha cárcel tendría un efecto aislante de la población carcelaria con el mundo exterior, ya que la única manera de acceder a dicho centro sería vía aérea. Esto imposibilitaría la garantía del derecho de visitas de familiares y condicionaría el monitoreo y transparencia de la situación dentro de esta megacárcel. La Honorable Comisión ya ha referido que la construcción de nuevas cárceles no constituye una solución idónea a los problemas del sistema penitenciario hondureño, ni representa una solución sostenible en el tiempo. Ello debido a que los índices de sobrepoblación son una consecuencia directa de la implementación de la política criminal del Estado. En suma, el Plan de Medidas Radicales instruye al Congreso Nacional a reformar la legislación penal para calificar como terroristas a aquellas personas que formen parte de organizaciones delictivas de maras y pandillas y a quienes cometen crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro y asociación ilícita. También este plan promueve la detención preventiva oficiosa de manera generalizada a las personas en proceso de juzgamiento de los delitos antes descritos, así como los juzgamientos colectivos por estos crímenes, atentando contra el derecho fundamental al debido proceso y defensa legal, así como a la necesaria individualización de la pena. Lo anterior responde a una política de mano dura absoluta que se desentiende de los estándares internacionales en materia procesal, prevención del delito y políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos. Estamos frente a una lamentable réplica del modelo instalado en El Salvador, tratando de intercambiar una aparente seguridad por la reducción de espacio cívico y latente peligro contra la libertad de las personas. Un aspecto para resaltar con preocupación es la cantidad de denuncias y quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en el marco del estado de excepción. Particularmente nos referimos a las detenciones de personas sin puestas inmediatas a disposición de las autoridades competentes, manteniendo un patrón de desapariciones de al menos ocho horas. Las organizaciones también hemos documentado al menos 286 casos, resaltando el impacto diferenciado contra mujeres y niñas y en las que se registran actos de violencia sexual por agentes uniformados. Muy buenos días, Saúl Lizardo de Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula. Las cárceles en Honduras siguen bajo custodia militar. A más de un año del asesinato de 46 mujeres privadas de libertad en la prisión nacional de mujeres en Támara en junio del 2023, la administración de la presidenta Castro ha reafirmado la permanencia de activos militares en los centros e instalaciones penitenciarias de Honduras. Esto a través de la declaratoria de estados en de emergencia en el sistema penitenciario nacional en junio del 2023. El decreto ejecutivo PCM 28-2023 sobre el estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, que estará vigente hasta diciembre de este año, instruye y delega facultades suficientes a la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras como comisión interventora del sistema penitenciario nacional. Esto se traduce en el control, manejo y administración militar del sistema penitenciario nacional, excluyendo al Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores. Este hecho ha significado una continuidad de la militarización que pretendía erradicar y un incremento en las violaciones de los derechos humanos contra las personas privadas de libertad. Adicionalmente, las organizaciones de derechos humanos que atendemos la crisis carcelaria en Honduras, hemos constatado que los problemas arraigados al sistema penitenciario hondureño como hacinamiento, infraestructura inadecuada, autogobierno y corrupción se agravan en el marco de la militarización. Esta medida es contraria a las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado hondureño a revisar y modificar la legislación nacional en lo que corresponde al personal penitenciario a fin de adaptarlo a los estándares internacionales exigidos, así como adoptar las medidas necesarias para que las condiciones en los centros penitenciarios sean adecuadas. Por su parte, el Estado hondureño continúa tomando medidas inadecuadas para solucionar la crisis carcelaria del país, lo que provoca que la situación de las personas privadas de libertad sea cada vez más vulnerable. El sistema penitenciario hondureño tiene capacidad para alojar alrededor de 14.780 personas privadas de libertad en sus 24 centros penitenciarios. Sin embargo, en estos momentos alberga alrededor de 19.141 personas adultas, representando una sobrepoblación del 149%. En especial preocupa la situación de seis cárceles, cuyos índices de hacinamiento duplica y triplica la capacidad oficial. Concretamente, nombramos los centros penitenciarios ubicados en Puerto Lempira, Támara, el Porvenir Atlántida, el Progreso y Olanchito, ubicados en el Departamento de Lloro, la Paz y la Esperanza en el Departamento de Intibucá. En consecuencia, el inminente colapso del sistema penitenciario conlleva la imposibilidad material de ofrecer seguridad y condiciones dignas a las personas privadas de libertad. Ante esta situación y la implementación del reciente plan de medidas radicales contra el crimen anteriormente descrito, se traduce en una decisión deliberada del Estado seguir vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad. En suma, las organizaciones y diversos actores que observan la crisis penitenciaria en Honduras han evidenciado y documentado el debilitamiento del Comité Nacional de Prevención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Institucionalidad que históricamente examina el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención. La falta de nombramiento y juramentación de la abogada Mildred Meléndez, quien fuera elegida hace casi un año por las organizaciones de sociedad civil para que tomara el cargo, resalta y falta la claridad por parte de la institucionalidad respecto a quien le corresponde conocer los recursos de impugnación y realizar los nombramientos, mismo que acentúa la fragilidad institucional y refleja la poca prioridad política por parte del Estado de Honduras. Además, las organizaciones presentes reiteramos que la limitación operativa, funcional y administrativa que enfrenta actualmente el CONAPRED incide en el cumplimiento de su mandato, especialmente en el referente y a realizar inspecciones a las instituciones en las que se encuentran personas detenidas o bajo custodia del Estado. Por lo que el fortalecimiento del CONAPRED debe asumirse como un compromiso estatal para la prevención de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Muy buenos días, Evelyn Ramírez del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares. La documentación y acompañamiento en terreno de la situación de las personas en condición de detención han permitido tener un registro constante de los patrones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se manifiestan a las personas durante la detención, el traslado y al interior de las postas policiales. En un periodo de tiempo comprendido del año 2017 al año 2024, mediante la documentación de denuncias de personas en situación de detención, se han identificado como las más recurrentes las siguientes prácticas de tortura. amenazas de muerte, golpes con puñetazos, patadas, golpes contundentes con objetos, toletazos, asfixias, uso de capucha, tortura sexual y aplicación de choques eléctricos. Asimismo, se ha documentado que el 79% de las víctimas identificadas son hombres y el otro 21% mujeres. Respecto a las edades, el 58% oscila entre los 18 a 32 años, mientras que un 26% de 33 a 45 años y un 16% corresponde a niños y jóvenes de 12 a 17 años. Durante la actual intervención de la policía militar del orden público en los centros penitenciarios, se han registrado más de 432 denuncias de parte de personas privadas de libertad y sus familiares por tratos crueles e inhumanos, tales como restricción de visitas, amenazas, uso excesivo injustificado de la fuerza, privación de servicios básicos de alimentación y salud, entre otras, perpetrados estos por funcionarios militares. Asimismo, se tienen documentadas 60 muertes bajo custodia del Estado en el periodo comprendido entre 2023 a 2024. De estas, 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, 11 hombres y dos menores de 18 años en los centros pedagógicos de internamiento. Los centros penitenciarios a nivel nacional no cuentan con espacios diferenciados y donde se encuentran mujeres y niños son los espacios menos favorecidos. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares, y así como la Organización Mundial contra la Tortura, realizaron una visita a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social el 23 de febrero del año 2024, en el que se documentó que en el hogar de Casacuna se encuentran 29 mujeres cumpliendo su privación de libertad y 21 niños y niñas menores de 4 años quienes están en una situación mayor de mayor vulnerabilidad, no sólo por encontrarse recluidos en un centro penitenciario, además porque éste no reúne condiciones dignas y de seguridad necesarias. Adicionalmente, y pese a que los niños y niñas en centros penitenciarios legalmente se encuentran bajo protección del Estado, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dicha entidad no realiza las visitas necesarias para monitorear y conocer el estado en que se encuentran los menores en Casacuna, así como salvaguardar sus derechos. Posicionamos con suma preocupación la información relacionada a que Casacuna no cuenta con un especialista médico-pediatra que dé la atención debida a niños y niñas. En suma, al impacto diferenciado de las mujeres privadas de libertad, las personas encargadas de su guarda y custodia al interior de los centros penales desconocen la aplicación de la normativa internacional como se las reglas de Van Gogh, lo que dificulta brindar un trato diferenciado basado en su identidad. En este contexto, las organizaciones solicitantes reiteramos la grave deuda que tiene el Estado de Honduras en el combate a la criminalidad con una política de seguridad ciudadana apegada a estándares internacionales, así como el respeto y garantía de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado. Resaltamos las múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han responsabilizado al Estado Hondureño por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Resultado también de una política fallida de prevención y combate a la criminalidad sin que medie una medida frontal para afrentar la crisis penitenciaria expuesta en esta audiencia. Muy buenos días, soy Annabelle Lisset de León Hernández, de Red de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Aquí presentes con el debido respeto, urgimos al Estado de Honduras, primero, que se radiquen las estrategias de seguridad que atentran contra los derechos y garantías de los ciudadanos hondureños, estrategias que desconocen los estándares internacionales en materias tales como las detenciones ilegales y arbitrarias, la militarización del sistema penitenciario del país, la permanencia del Estado de excepción, plan de medidas arbitrarias radicales contra el crimen, segundo, que se abstengan de promover reformas a la ley penal que atenten contra las garantías al debido proceso, la individualización de los procesos judiciales, la exhibición en los medios televisivos de detenidos violentando el principio de inocencia sin ser vencidos estos en juicio, la defensa adecuada sin amenazas, erradicar la normalización y reforzamiento por parte de los entes de seguridad de Honduras de actos públicos racistas y discriminativos basados en condiciones socioeconómicas de género, etnia, raza y edad. Tercero, el Estado debe atender las medidas y fallas estructurales en materia de prevención y combate a la criminalidad sin que las acciones atiendan únicamente en la construcción de más cárceles en el país, ya que está comprobado que el sistema penitenciario en Honduras no es funcional ni fomenta un trato digno y humano, con énfasis en la rehabilitación y a la reincidencia. Cuarto, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, asegurando condiciones vastas y dignas, asegurando un proceso de reinserción social, así como también la implementación de registro de personas detenidas antes de las 24 horas. Lo anterior, en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos como Juan Humberto Sánchez, Alfredo López Álvarez, Pacheco Teruel y otras versus Honduras, emitidas en los años 2003, 2006 y 2012 respectivamente. Quinto, que se priorice y atienda la obligación convencional del Estado de Honduras de fortalecer la independencia de mandato operativo y financiera del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. A la Comisión Interamericana le solicitamos respetuosamente establecer mecanismos de seguimiento a la situación de seguridad y crisis penitenciaria en el país, ya que la preocupante escala de implementación de medidas sin mayor contrapeso traerá consecuencias graves de violaciones a derechos humanos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil por su intervención y comentarios. Tomamos nota de ellos y ahora traslado la palabra al Estado hasta por un tiempo de 20 minutos. Adelante, por favor. honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas organizaciones solicitantes a esta audiencia, funcionarios presentes y público en general, reciban un cordial saludo por parte del Estado de Honduras que comparece a esta audiencia pública denominada Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad en el contexto de la crisis carcelaria en Honduras, en el marco del ciento noventa periodo de sesiones de la Comisión. Les saluda el abogado Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador general de la República de Honduras. Agradecemos a la honorable Comisión por la invitación y a las organizaciones, ahí hay a las organizaciones meticionarias por su constante interés en contribuir de manera conjunta a mejorar la situación de los derechos de la población hundureña y en especial de los de las personas privadas de libertad. En esta audiencia tengo el placer de ser acompañado por una delegación interinstitucional compuesta por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Estado en los despachos de seguridad, la Secretaría de Estado en los despachos de la defensa nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, además del Ministerio Público. Nuestra comparecencia se desarrollará sobre la base de los siguientes aspectos. Primero, situación del sistema nacional penitenciario. Segundo, medidas adoptadas para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y tercero, el compromiso del Estado de Honduras respecto a los dos incisos anteriormente mencionados. En la presente audiencia se brindará información actualizada sobre los avances en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por lo tanto, para mayores detalles respecto al contexto actual de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, le cedo la palabra a la abogada Circe Amaya, representante del Instituto Nacional Penitenciario. Abogada Circe. Gracias. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Circe Amaya. Soy jefe de la Unidad de Protección de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario. Voy a continuar narrando la situación actualizada hasta el treinta de junio del dos mil veinticuatro del sistema penal nacional. Comenzaré informándoles que actualmente tenemos dieciocho mil novecientos sesenta privados de libertad, dieciocho mil trescientos uno son hombres y seiscientos cincuenta y nueve mujeres. Desde el inicio del PCM de julio del dos mil veintitrés, se nos ha incrementado un presupuesto en setecientos cincuenta millones, los cuales han sido destinados en su mayoría al mejoramiento de la infraestructura de todos los centros penales, remodelando casi en su totalidad la penitenciaría femenina de adaptación social, sobre todo el denominado hogar casa cuna, que es donde residen las privadas de libertad con sus veintitrés hijos, dándole una de cero a cuatro años, de brindando una condición digna actualmente de vida, creándoles áreas sociales, área de estimulación temprana, cocinas y baños nuevos, se ha pintado todo el centro penal, ve todo el hogar casa cuna adaptado a a los niños, y se les ha adoptado veintitrés cunas, una para cada uno de los niños que residen en ese hogar. A pesar de que estos niños no tienen un presupuesto por no estar privados de libertad, le brindamos una alimentación pertinente según su edad. Se han contratado trece profesionales de la salud actualmente, médicos generales, psicólogos, nutricionistas, desde que inició el año hasta la fecha hemos estado dando un seguimiento a la contratación de un pediatra, los cuales no han querido trabajar en nuestro Instituto Nacional Penitenciario. En total tenemos doscientos veintiocho profesionales de la salud a nivel nacional en todos los centros penales. El dos de abril de dos mil veinticuatro se presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley para una construcción de hospital penitenciario, el cual se encuentra en análisis en la Secretaría de Salud. Se han remodelado varias clínicas en centros penales, se ha recuperado la corresponsabilidad con la Secretaría de Salud, se han comprado medicamentos de manera trimestral, el Instituto Nacional Penitenciario ha realizado una gestión con la Cruz Roja y en este mes de julio recibiremos un ultrasonido, aparato ultrasonido para penitenciaría femenina. También se ha hecho un enlace con la Cruz Roja Internacional, la cual está elaborando análisis de agua de los cinco centros penales principales y se nos ha dotado de veinte filtros de agua. Así también hemos realizado perforaciones y rehabilitación de pozos en centros penales. En febrero de este año hemos iniciado con el proyecto de rehabilitación, reeducación y reinserción social, donde tenemos en educación formal participando tres mil diecisiete privados de libertad en la no formal, un total de tres mil seiscientos veintiocho privados de libertad, quienes elaboran velas, desinfectantes, piñatas, uñas acrílicas, porcelana fría, tastrería, tallado en madera, bisutería, barbería, zapatería. Tenemos, contamos con cinco talleres en máxima seguridad, carpintería, soldadura, costura, bisutería, manualidades y cocina. Tres de ellos ya certificados por el Instituto Nacional de Formación Profesional. Para fortalecer este proyecto hemos creado convenios y mesas técnicas interinstitucionales que nos están apoyando. Esto ha ayudado a disminuir el hacinamiento. Tenemos sesenta y seis personas ya que salieron en pre-liberación, los cuales, porque se han designado ocho abogados del Instituto Nacional Penitenciario para que estén revisando los expedientes de ellos. En estos del presente mes en adelante, tenemos quinientas personas privadas de libertad que están próximas a salir. En el tema de seguridad, estamos en proceso de adquisición de escáner para los veinticuatro centros penales. Actualmente contamos con seis y hemos instalado alrededor de trescientas cámaras que contribuyen a la seguridad y monitoreo y control de los centros penales. Se ha abolido también como medidas de seguridad circulantes dentro de los centros penales y se han autorizado tarjetas prepago. Hemos estado realizando actualmente proyecciones sociales en todos los centros penales, en los cuales se basan en reparación de instituciones y de pinturas de paredes que ellos mismos, las estructuras han manchado. Dentro de la ciudad también las reparaciones han sido en hospitales, asilos, se han realizado reforestaciones, se han reparado kinder, escuelas, institutos y universidades. Se le ha dado otra cara a todos los centros penales pintándolos, ya no hay grafitis, y también se está garantizando el derecho a la comunicación por medio de llamadas controladas. Se han instalado veinticuatro salas de audiencias virtuales en todos los centros penales y se ha realizado más de mil cincuenta audiencias virtuales que han beneficiado a cuatrocientos veinte privados de libertad que han obtenido el beneficio de preliberación y cien la libertad definitiva. Se está construyendo actualmente la política pública del sistema penal nacional y está comenzando con el proyecto en la oficina de infotecnología para tener una información digitalizada y poner tenerla interconectada con los veinticuatro centros penales. En cuanto a la Academia Nacional Penitenciaria, hemos graduado dos mil cuarenta y ocho nuevos agentes penitenciarios, veintiocho oficiales que serán los futuros directores. Se han cancelado setenta y siete empleados vinculados con actos ilícitos. Y el tres de julio de este año se dio inicio al curso de homologación de cincuenta y cinco agentes que van para ascenso. Cuarenta agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales están recibiendo capacitaciones de reforzamiento en temas de derechos humanos, incluyendo la normativa internacional y banco. Le hemos adquirido para el Instituto Nacional Penitenciario tres ambulancias, cuatro bolquetas, dos cisternas de agua, setenta y dos camiones que nos ayudan a mitigar emergencias en los centros penales y como infraestructura se ha remodelado, como les mencionaba, las celdas de la penitenciaria femenina, techos poniéndoles aislantes de calor, cambio total de cableado eléctrico, instalaciones de cabinas telefónicas, también para ellas, con las llamadas controladas. Se ha construido un salón de eventos múltiples, también como un área destinada a educación, llamado Instituto Mario Fumero, por parte de la Secretaría de Educación Secundaria. Todos los centros penales han dado, como les mencionaba, la cara nueva, ¿verdad? Quitando los símbolos alusivos a maras y pandillas. Se está construyendo un módulo para disminuir el hacinamiento en el centro penal de Islama con una capacidad de mil quinientos privados de libertad en Moroselí para dos mil privados de libertad. Se ha construido galeras en la mayoría de los centros penales para que cuando llegue la visita esta se proteja del agua y el sol mientras hacen la fila para ingresar a los centros penales. Se han construido áreas para atender a la visita de los niños con juegos y de una manera supervisada para garantizarles sus derechos. La reparación de talleres donde ya existían pilas para reservas de agua. Es todo. ¿Te doy la palabra? Distinguida Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentes en esta audiencia. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrea Pineda. Como representante de la Secretaría de Derechos Humanos deseo expresar que somos conscientes que, como Estado, enfrentamos grandes retos en el sistema penitenciario. Sin embargo, es importante resaltar que hemos logrado a base significativa en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se creó la Mesa Técnica de Derechos Humanos para llevar a cabo acciones estratégicas en el acompañamiento, asesoramiento y recomendaciones estratégicas en materia de derechos humanos a la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario. Para abril del 2023, el Gobierno de Honduras creó una Comisión Interventora en el Instituto Nacional Penitenciario con el propósito de garantizar la seguridad en los centros. Además, elaboró la Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social para las Personas Privadas de Libertad con un enfoque de género. Asimismo, se adoptó el Plan de Intervención Solución contra el Crimen que tiene como objetivo desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios y en el Congreso se reformó el artículo 184 del Código Penal que habita la sustitución de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario para ciertos delitos. Es oportuno expresar que recientemente el titular de la Corte Suprema de Justicia anunció entre las medidas de adoptar el uso de dispositivos electrónicos dirigidas principalmente a adultos mayores y personas con enfermedades terminales. También es importante recalcar que desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos avanzado en procesos formativos que se realicen a través de la Dirección de Educación y Cultura de Paz. Desde el 2023 hasta la fecha se han capacitado 14.714 funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Como parte de las obligaciones y recomendaciones internacionales del Estado nos encontramos trabajando en el cumplimiento de la sentencia Pacheco Teruel y otros presonduras, López Álvarez y Juan Humberto Sánchez presonduras. Lo anterior con la finalidad de que los hechos no se repitan y que las personas privadas de libertad poseen de condiciones de vida digna dentro de los centros penitenciarios así como la promoción de su reintegración a la sociedad. Sin más que agregar, les cedo la palabra a la representación del Ministerio Público. Muy buenos días a todos y todas las representantes en esta audiencia. Los saluda Ingrid Figueroa en representación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y me acompaña el abogado Nostro Muñoz, fiscal jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en representación del Ministerio Público. Perdón, disculpen interrupción. ¿Podrían acercar el micrófono? Porque los intepes están teniendo dificultad. A la persona que está hablando, si le pueden acercar el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les saluda la abogada Ingrid Figueroa, fiscal subjefe de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y me acompaña el abogado Víctor Muñoz, fiscal jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en representación del Ministerio Público. A continuación informaremos sobre los avances investigativos respecto de las muertes de personas privadas de libertad. En primer lugar, sobre la muerte de las 46 mujeres privadas de libertad ocurrida en junio del 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, se han presentado dos requerimientos fiscales a la fecha, teniendo como imputadas un total de 16 personas que son miembros de la pandilla 18. El primero se presentó el 18 de enero del 2024 contra nueve personas privadas de libertad y el segundo el 29 de abril del 2024 contra siete personas privadas de libertad, quienes se identificaron a través, entre otras diligencias, de videos que fueron recuperados de un teléfono celular decomisado a una de las reclusas. El juicio oral y público de este caso se ha señalado para la semana del 24 al 28 de noviembre del presente año. Es importante detallar además que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos continúa con las diligencias de investigación para identificar a los funcionarios y servidores estatales que contribuyeron a la comisión de estos hechos. En segundo lugar, informamos sobre las muertes de personas privadas de libertad y libertad bajo custodia del Estado que han ocurrido desde junio del 2023 a junio del 2024. Se ha registrado un total de 16 muertes dentro de los centros penales de Honduras y uno en un centro de detención policial. Cuatro de estas muertes de personas privadas de libertad en sus dos días se ha revelado que la manera de muerte es natural y una manera de muerte suicida. En ese sentido, en cuanto a las 11 muertes violentas restantes, el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra cuatro miembros de la pandilla 18 por la muerte de tres personas privadas de libertad también pertenecientes a esta estructura criminal. Y actualmente nos encontramos realizando diligencias investigativas para deducir las responsabilidades correspondientes en el resto de los casos. Respecto a los hechos lamentables ocurridos el 18 y el 23 de junio del presente año ocurridos en un centro de detención juvenil del INAMI, nos encontramos realizando diligencias de investigación para determinar el móvil de estas muertes, así como deducir las responsabilidades penales correspondientes. El Ministerio Público se compromete a investigar exactivamente cada uno de estos hechos relacionados con las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado. Aseguramos que cada caso sea tratado con la máxima diligencia y transparencia, garantizando que se haga justicia y se respeten los derechos humanos de los y las privadas de libertad. Sin más de agradecer, muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al señor subprocurador. Reitero mi saludo y como representantes del Estado, confirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y también nos comprometemos a seguir trabajando y mejorar las condiciones de vida dignas para todos los internos, internas y respetar plenamente sus derechos humanos. Nuestro objetivo como Estado es contribuir a que el sistema penitenciario sea más justo, humano y que garantice la dignidad y los derechos de cada una de las personas privadas de libertad. Y se rehabilitamos. Sin más que agregar y con su venia, me recebo el uso de la palabra para la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias al Estado por su intervención. También tomamos nota de ello. Vamos a continuar con la agenda y en este momento corresponde la intervención a la persona representante experta de la Organización de Naciones Unidas hasta por un tiempo de siete minutos y entiendo que se ha programado que lo hará por medio de un video que se proyectará en este momento. Antes de proyectar el video quisiera recordar a todas las personas al momento de intervenir que puedan acercarse lo más posible al micrófono a efecto de que la traducción pueda realizarse de la mejor forma posible. Así que daremos en este momento inicio a la intervención de Naciones Unidas por medio del video. Adelante. Honorables comisionadas y comisionados, distinguidas delegadas y distinguidos delegados, representantes del Estado, organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, quiero empezar expresando mi gratitud por la oportunidad brindada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras para participar en este espacio, así como la confianza de las organizaciones peticionarias. Estoy aquí para proporcionar un briefing a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera oral e informal y sin estar bajo juramento, en relación con la situación de derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria en Honduras. Mi participación se realiza estrictamente de forma voluntaria y sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus oficiales y expertos en misión. Por tanto, nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, quedando expresamente reservados. Nuestra Oficina reconoce la apertura y voluntad del Estado de Honduras de avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que permitan el respeto y garantía de derechos humanos, expresadas en la solicitud de asistencia técnica formulada a OACNUD en materia penitenciaria, seguridad y justicia que llevó a la adopción de la resolución 5430 por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, en Honduras el sistema penitenciario ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad. En los últimos cinco años la población penitenciaria ha oscilado en promedio entre 18.000 y 20.000 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque sólo cuenta con capacidad para alojar 14.780 personas. Y además, alrededor del 50% de las personas privadas de libertad están en situación de prisión preventiva, es decir, que no cuentan con una sentencia firme. La ley del sistema penitenciario adoptada en el año 2012, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, no ha podido ser implementada adecuadamente, ya que el sistema penitenciario ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales y militares. Los decretos de emergencia sucesivos no han permitido que se desarrolle la institucionalidad penitenciaria civil de manera sostenible. En 2023, tras los trágicos sucesos de la Penitenciaría Nacional Femenina, donde al menos 46 mujeres privadas de libertad murieron violentamente, se ratificó el estado de emergencia y se trasladaron las funciones de control del sistema penitenciario de la Policía Nacional a la Policía Militar del Orden Público a través del Decreto Ejecutivo PCM 28-2023, recién prerogado hasta diciembre de 2024 y por el Decreto Ejecutivo 18-2024. La intervención de la Policía Militar inició con fuertes operativos de requisa de armas y objetos ilícitos en los cuatro centros de máxima seguridad y, posteriormente, en los centros de media y mínima seguridad durante junio, julio y agosto de 2023. Nuestra oficina documentó, a partir de entrevistas de alrededor 500 personas, que durante la fase inicial de dicha intervención las personas privadas de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, fueron golpeados, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que pudo llegar a constituir una forma de malos tratos. En este contexto, nuestra oficina pudo recibir testimonios de personas privadas de libertad que dijeron haber sido amenazadas por agentes de la Policía Militar de Orden Público para no denunciar o trasladar información a familiares o organismos e instituciones de derechos humanos. A partir de septiembre, la intervención pasó a una fase de estabilización en la que se redujo progresivamente la frecuencia de las requisas para centrarse en clasificar las cárceles por estructura criminal y otros aspectos de control penitenciario. Si bien la oficina reconoce los avances que se han realizado en materia de seguridad desde la intervención, además de la formación de nuevos agentes y oficiales penitenciarios y el lanzamiento de un programa de rehabilitación, reeducación y reintegración social para 1.400 personas, poco se ha logrado para fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario, en línea con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, conocidas, como ustedes saben, como las reglas de Nelson Mandela. Entre junio de 2023 y junio de 2024, nuestra oficina ha documentado nuevos casos de malos tratos, alrededor de 25 muertes potencialmente arbitrarias dentro de los centros penales y el uso de traslados colectivos de más de 4.032 personas, incluyendo 3.395 menos de 24 horas en junio de 2024, sin informar previamente al Poder Judicial. La adopción del Plan de Solución contra el Crimen, adoptado por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa hace unas semanas, y el Decreto Ejecutivo 18-2024, que incluyen la propuesta de construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 personas privadas de libertad en un lugar despoblado, así como la construcción de un centro penal en la Reserva Marítima de Islas del Cisne, podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal. El plan, además, insta a la adopción de reformas legales restrictivas, como la calificación de terroristas a personas por ser integrantes de las maras y pandillas, la aplicación automática de la prisión preventiva y los juicios colectivos. Dichas medidas no sólo agravarán la vulneración de garantías judiciales, como el principio de inocencia y el debido proceso, pero además incrementarán la sobrepoblación penitenciaria, generando más problemas al ya débil sistema penitenciario. Cabe resaltar que la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad es causada también por la respuesta deficiente del sistema penal, como la mora fiscal y judicial, el uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de seguimiento de los cómputos de las penas para acceder a las libertades condicionales, la falta de acceso a beneficios penitenciarios y la ausencia de debida diligencia para escarcelar a personas que han cumplido su pena. Es imperativo que las autoridades adopten un plan de transición gradual bajo el mando de autoridades civiles especializadas en materia penitenciaria, centradas en la rehabilitación y reinserción, fortaleciendo una gestión penitenciaria bajo un enfoque de derechos humanos. Sigue pendiente la clasificación adecuada, la adopción de una base de datos digital de las personas privadas de libertad que permite el seguimiento individualizado de protocolos de actuación, incluyendo procedimientos de presentación de quejas y denuncias, regulaciones internas disciplinarias y de actividades físicas y de formación, así como un registro unificado de muertes en detención. Igualmente, es crucial la coordinación interinstitucional para que cumpla con su función de investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los centros penales y de vigilancia penitenciaria, así como el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos y prevención de la tortura, como CONADE y CONAPRE, como veedores de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, brindándoles mayores recursos, autonomía y cumplimiento con sus recomendaciones. Finalmente, nuestra oficina ha expresado su preocupación por la tendencia a adoptar medidas excepcionales para abordar los problemas de seguridad y violencia en el país, por lo que considero urgente que el Estado ponga en marcha una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, que priorice la prevención y abordaje de las causas estructurales de la criminalidad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la investigación y la independencia judicial, así como la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Reiteramos la voluntad de nuestra oficina de apellar técnicamente al Estado en esta tarea. Muy bien, hemos escuchado la intervención de Naciones Unidas por medio de este video. Vamos a continuar con la audiencia. Pido por favor que se pueda restablecer la visualización normal. Ahí estamos. Pasamos ahora a la intervención de la Comisión Interamericana hasta por un tiempo de veinte minutos. Le voy a dar la palabra a la comisionada Andrea Pochá, quien es la relatora de País para Honduras. Adelante, por favor. Muchas gracias. Que tengan todos y todas muy buenos días en esta temprana mañana en Honduras. Es un gusto saludarlos y saludarlas. Agradezco a las organizaciones solicitantes de esta audiencia por seguir iluminando esta temática tan relevante para la agenda de derechos humanos en toda la región y en Honduras particularmente, y que ha sido abordada con mucha dureza, con mucha profundidad en el informe de la Comisión Interamericana luego de su visita en el año dos mil veintitrés. Es un informe que sigue teniendo muchísima actualidad, con recomendaciones que siguen teniendo mucha actualidad. En primer lugar, queremos agradecer al ilustre Estado de Honduras por su predisposición a entablar un diálogo constructivo sobre la temática, por aceptar que estamos frente a una crisis carcelaria muy fuerte. No hay negación por parte del Estado de Honduras de la crisis, y eso ya es un muy buen paso. También, por supuesto, celebrar la apertura a la Comisión Interamericana, haber recibido a la Comisión Interamericana para su visita en LOCO, haber admitido, aceptado el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para las recomendaciones del informe, que pronto les haremos llegar la propuesta por parte de la Comisión Interamericana. Y también, por supuesto, el compromiso expresado en esta audiencia con la delegación tan nutrida y diversa de la delegación del Estado. Estamos frente a una situación muy grave, hay medidas que se han adoptado, que celebramos, que son importantes, pero que de ninguna manera son suficientes, teniendo en cuenta que estamos frente a una crisis estructural, pero que se ha agravado de esa crisis estructural de la situación carcelaria, a partir de determinadas medidas más actuales. Entre ellas, el Estado de excepción. La Comisión Interamericana ha advertido en su informe, y en esta audiencia se ha reiterado, la preocupación por algunos temas que si no se superan, que si no se modifican, no hay cárceles nuevas que lo resuelvan, no hay infraestructura que se modifique que vaya a resolver la situación. Y me refiero, en primer lugar, a la institucionalidad del sistema penitenciario, que acá también la compañera de Naciones Unidas lo ha resaltado. El sistema penitenciario tiene que estar en manos de fuerzas civiles debidamente capacitadas. En la medida en que el sistema penitenciario siga estando en manos de fuerzas militares, la violencia, las violaciones de derechos humanos, no se van a resolver. Las fuerzas militares no están capacitadas para la custodia de personas privadas de su libertad, y hay que ir avanzando en la institucionalidad del sistema civil penitenciario. Queremos conocer las medidas que se han adoptado para la institucionalidad civil del servicio penitenciario, y por supuesto la Comisión Interamericana va a estar dispuesta a colaborar en esas medidas. En segundo lugar, estamos muy preocupados, muy preocupadas por el hacinamiento. Honduras tiene en general una tasa de hacinamiento bastante parecida a la región. Sin embargo, en algunas cárceles, y acá lo han resaltado, en algunas cárceles en particular, el nivel de hacinamiento de su población excede tres, cuatro veces el límite posible. Digamos, el índice de hacinamiento en determinadas unidades, que acá se han mencionado, de Puerto Lempira, la Ceiba Atlántida, el Paraíso, la Paz, en fin, distintas unidades exceden, duplican o triplican la capacidad oficial, y esto hay que revertirlo con urgencia. La tercera causa muy importante, estructural, digamos que si no se resuelve no se va a poder modificar la crisis carcelaria, es la prisión preventiva y el uso abusivo de la prisión preventiva, el exceso en la prisión preventiva. La Comisión Interamericana ha advertido en su informe cuáles son las causas por las cuales la prisión preventiva se utiliza de manera abusiva, ¿no? Que hay delitos considerados inexcarcelables por el Código Procesal de Honduras, y esto no puede ocurrir, pero además hay causas, hay obstáculos específicos para el acceso a beneficios carcelarios, ¿no? A medidas alternativas a la prisión preventiva. En la medida en que estos obstáculos sigan existiendo, la situación no se va a poder revertir. Había algunas iniciativas legislativas que habíamos advertido en el informe, queremos saber si esas medidas legislativas se han aprobado. Finalmente celebramos el avance en la causa por las muertes de las mujeres en custodia, ese hecho terrible, brutal, ocurrido el año pasado. Nos parece importante que esté fijado una fecha de juicio, vamos a estar siguiendo con mucha atención eso, porque además efectivamente han habido responsabilidades institucionales, no pueden recaer estas responsabilidades solamente en reclusas. Acá hubo complicidad de agentes estatales, queremos conocer, vamos a estar muy atentos al desenlace de ese juicio, y por supuesto también queremos conocer los avances en otras causas de tortura, en otras causas de muertes violentas que se han denunciado. En definitiva, desde la Comisión Interamericana estamos dispuestos a colaborar activamente, entendemos que el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del informe abre una oportunidad muy importante, celebramos la predisposición del Estado para trabajar junto con la Comisión Interamericana en ese mecanismo, y esperamos que nos ayude a revertir esta crisis carcelaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Comisionada, y le doy la palabra a la Comisionada Gloria Ademés. Thank you very much. Good morning to all the civil society organizations and petitioners present, as well as the representatives of the state. I have taken good notice of the reports that were presented today, both by the civil society organizations, as well as the representative of the United Nations Office of the Commissioner of Human Rights, as well as the intervention of the state. However, it is deeply troubling and very much alarming. And I'm happy that we're in a position to shed some light on the issues and that there is a commitment towards meaningful change. The situation demands, as a colleague commissioner Puchak indicated, it demands more effective, immediate, and sustainable action in addition to the measures that have already been affected by the state as reported today, because failure to do so will only perpetuate the cycle of abuse, injustice, and instability that threatens the very fabric of society. The reports today emphasized the deplorable conditions within the prisons and particularly devastating impact on vulnerable groups such as women and minors. The situation of minors, juvenile and women prisoners, as well as children living with their mothers in these facilities is of great concern to me. I would appreciate if you can provide more details on the challenges and abuses faced by minors and juveniles. I don't think that we had much report on that, but also women prisoners as well as children living with their mothers in these facilities with specific emphasis on issues related to access of to health care, sanitation, nutrition, and family separation. I think due to interpretation, I could not follow how the government is currently addressing these concerns and what are future plans in order to have a more sustainable and structural approach in this matter. Also, the lack of oversight and accountability is something that was pointed out during these interventions and I would like for you to share your perspective on the institutional obstacles faced by CONAPREV and the reasons why the civil society representative, as was reported, has not been sworn in as a member of CONAPREV yet. So thank you very much. Chair, I yield back to you. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Y quisiera preguntar a la secretaria executed. Si tiene alguna pregunta. Sí, eh, comisionado Rallón, le agradezco mucho y quiero también saludar a la justa representación del estado, a las organizaciones de la sociedad civil. saludarles y agradecerles por esta nutrida audiencia en presencia y en datos. Creo que la comisionada Pochaca ha sido muy clara al comentar cómo estamos abordando y enfrentando una crisis muy estructural que la Comisión Interamericana claramente documentó en el informe de país de marzo de 2024. Y creo que hoy el desafío es mirar hacia adelante con una perspectiva muy clara sobre hacia dónde quisiéramos ir. Y el anuncio de establecer un mecanismo de seguimiento, de mantener el uso del CIMORE, da la oportunidad que tanto la sociedad civil como el Estado de Honduras, su representación, puedan mantener una conversación sobre hacia dónde poder hablar y desde qué perspectiva poder hablar de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero es claro que, como bien decía la representante de Naciones Unidas, estamos frente a una ineficiencia en la institucionalidad penitenciaria civil. Y creo que esta administración prometió desde su primer año de gobierno la desmilitarización gradual y progresiva del sistema penitenciario. Y a mí me gustaría preguntarle a la representación del Estado en qué fase está este proceso de desmilitarización, que también está documentado en nuestro informe de 2024. También me gustaría tener más información sobre la construcción de esta megacárcel, que en principio no permitiría que las personas que están ahí en esa privación de libertad puedan tener acceso a visitas fáciles y ágiles. Y de alguna manera, esta estructura o este pensar una megacárcel sin el acceso a las visitas y al contexto social de las personas privadas de libertad, de alguna manera rompe con el esquema de la reinserción social y de la readaptación social, que es el fin último de cualquier sistema penitenciario. Es de nuestro mayor interés mantener la conversación con el Estado de Honduras mediante el mecanismo de seguimiento, mediante el CIMORE, y también invitar a la sociedad civil para utilizar el sistema de monitoreo a recomendaciones, que es la gran oportunidad para poder poner en público y en tiempo real aquellas preocupaciones que son las preocupaciones constantes y cotidianas y que el sistema interamericano puede retomarlas. Muchas gracias, comisionado Ralón. Muchas gracias, secretaria. Entiendo que la secretaria ejecutiva junta, María Claudia Pulido, tiene también alguna pregunta. Muchas gracias, comisionado vicepresidente, comisionado Ralón y relator para personas privadas de la libertad. Solamente dos minutos para compartir, agradecer toda la información, pero aprovechar la oportunidad también para presentar las recomendaciones del informe sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas, indicar que tras la masacre del año pasado en la que murieron 46 mujeres en el centro de detención en Honduras, pensamos que sería la oportunidad para aplicar medidas humanitarias, medidas que lleguen a la amonización de las prisiones y hay modelos que se están adoptando en la región como la ley para la humanización que se adoptó en Colombia y que a la fecha ha permitido que 46 mujeres que están en condiciones de extrema vulnerabilidad puedan salir en libertad. Entonces, es como a través de recomendaciones de la comisión y de otras prácticas que en estados de la región se están dando pueda tenerse este diálogo con las autoridades hondureñas para buscar vías que permitan aliviar la situación de mujeres que se encuentran en este momento en situación de intramural. Entonces, solamente era eso, señor relator, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera aprovecharlo de estar en el uso de la palabra y que tenemos unos minutos, también hacer algunas preguntas. He tenido la oportunidad de estar en Honduras en visitas oficiales, participé en visitas carcelarias, en la visita en loco y me parece que en la audiencia hemos escuchado dentro del tema carcelario dos temas distintos. Un tema son las fallas estructurales que no solo ocurren en Honduras, sino en muchos de los estados de la región sobre el sistema penitenciario, pero otra, la preocupación por 14 prórrogas de un estado de excepción y de una, digamos, política de mano dura y de abordaje a la delincuencia que está generando unas afectaciones particulares. Mi pregunta a la sociedad civil y al estado, si pudieran, los minutos que tendrán comentar, es que se mencionó en estas prórrogas que algunas de ellas no habían sido aprobadas como por el Congreso alguna de ellas, es decir, bajo el principio de legalidad se ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales con cada una de esas prórrogas poder escuchar la opinión de tanto del estado como de la sociedad civil. La otra pregunta relacionada a los estados de excepción y esta específicamente al estado, habiendo 14 prórrogas, ¿cuál es la visión del estado? ¿Se seguirá prorrogando una y otra vez el estado de excepción? ¿Cuál es la política criminal? ¿Por qué se está considerando ya un número significativo de prórrogas? Pero sobre todo, ¿qué podemos esperar? ¿Hay alguna postura respecto a que se va a seguir utilizando de manera indeterminada y limitada las prórrogas de los estados de excepción? Esa sería mi otra pregunta al estado. El otro comentario y pregunta que tengo es que se habló de un debilitamiento al comité contra la contra la tortura. Me gustaría que el estado pudiera reaccionar a lo que comentó la sociedad civil. ¿Cuál es el estatus en este momento jurídico y de posibilidad de funcionamiento como corresponde al comité contra la tortura? Y si hay una libertad de acceso a los distintos centros penitenciarios para que en cualquier momento se puedan verificar las condiciones de detención de las personas. Y adicionalmente, si no da tiempo por los minutos que tenga el estado, solicitar que por escrito nos pueda comentar cuáles son las tasas actuales de hacinamiento y si hay algunos obstáculos particulares para acceder a medidas alternativas a la prisión preventiva. Esas serían mis preguntas, así que quedaría atento a lo que respondan y creo que ahí termina la intervención de la de la comisión. Y vamos a pasar entonces a la siguiente parte de la audiencia. En la siguiente parte de la audiencia le daré la palabra a la sociedad civil hasta por un tiempo de diez minutos. Así que los dejo en el uso de la palabra. Adelante, por favor. En primer lugar, queremos reconocer como sociedad civil las diversas acciones las diversas acciones realizadas por el estado, pero nos preocupa que no respondan a una política pública penitenciaria que busque la transformación integral del sistema penitenciario. Hay tres cuestiones que el estado no abordó con profundidad y nos preocupan porque representan una continuidad con la gestión del régimen anterior de Juan Orlando Hernández. En primer lugar, la falta de investigación de agentes estatales involucradas por acción o omisión en la masacre de las cuarenta y seis mujeres en un centro carcelario femenino. Dos, la construcción de megacárceles que profundiza el aislamiento permanente, violentando los fines resocializadores de la pena. Tres, la progresiva militarización del sistema penitenciario que hace caso omiso tanto a la legalidad nacional como internacional. Y al igual que gobiernos anteriores, este gobierno también hace caso omiso a lo siguiente. Primero, el cumplimiento del artículo tres treinta y siete uno de la ley del sistema penitenciario que establece que no puede ingresar a la carrera de personal del sistema penitenciario nacional quien se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial. Pero hay una militarización del sistema penitenciario. Dos, la recomendación del CONAPRED de no considerar la militarización. Perdón la interrupción. Le pediría si pudiera hablar un poquito más lento para que la traducción pueda realizarse. Gracias. Cierto, gracias. Dos, la recomendación del CONAPRED de no considerar la militarización del sistema penitenciario, pues en el pasado reciente los militares no han rendido cuenta sobre su gestión y han aumentado las violaciones a derechos humanos, las cuales no se van a resolver con simples capacitaciones. Tres, la recomendación del Comité contra la tortura de priorizar el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario. Cuatro, la recomendación de la CIDH en el sentido de que el recurso a las Fuerzas Armadas no es una solución idónea a largo plazo. Creemos desde la sociedad civil que si el Estado realmente tiene voluntad política con los derechos humanos y un compromiso serio con el sistema interamericano, debe de cumplir con las recomendaciones realizadas por la CIDH en sus informes sobre Honduras de dos mil quince, dos mil nueve y dos mil veinticuatro en el sentido de uno, establecer una estrategia de salida de las Fuerzas Armadas de la Función Penitenciaria y dos, dotar al mecanismo nacional, al CONAPRED, perdón, de los recursos medios y apoyo institucional que sean necesarios para que pueda ejercer eficazmente su mandato. Muy buenos días, Esther Salina del CPTRT. En cuanto a la situación de las mujeres privadas de libertad y los menores, resaltar que Honduras únicamente cuenta con una penitenciaría femenina, los demás son centros masculinos y diecinueve son mixtos. Entonces, las mujeres cuando llegan a tener algún bebé, estos están recluidos en la Penitenciaría Nacional Femenina y Adaptación Social. No se cuenta con un debido acceso a los medicamentos, a la alimentación que necesitan los niños y desde hace más de un año no hay un médico pediatra. Recientemente se han dado traslados de mujeres a los dos centros de máxima seguridad, como el Centro de Moroselí, también conocido como La Tolva, y el Centro de Ilama en Santa Bárbara. En cuanto al no nombramiento de la comisionada representante de sociedad civil, como organizaciones representantes de sociedad civil nos sentimos preocupados y de igual forma cuestionamos el por qué no se ha procedido cuando 17 de 30 organizaciones votamos a favor de la comisionada Mildred Meléndez. De igual forma, queremos resaltar que de un periodo de junio de 2023 a junio de 2024 se han reportado 74 denuncias de familiares al momento del ingreso a los centros penitenciarios en cuanto a la revisión. 67 de estas denuncias han sido de mujeres, dos hombres y cinco menores de edad que han reportado 69 mujeres que han sido forzadas a una desnudez completa para poder ingresar a los centros penitenciarios. De esos, tenemos cuatro menores de edad y dos hombres. De igual forma, se ha reportado que 69 han sido obligados a realizar sentadillas, es decir, están obligados a realizar posiciones forzadas por un tiempo prolongado. De igual forma, en el marco del estado de excepción se ha detectado que muchos funcionarios están usando el régimen del estado de excepción para acosar y para perseguir a familiares de personas privadas de libertad. En cuanto a la desmilitarización de los centros penitenciarios, recientemente fue aprobada una prórroga logrando que este se haya prolongado hasta diciembre del presente año. Muchas gracias. Soy María Gurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Solo quisiera aprovechar este espacio para solicitarle al estado de Honduras que desista de construir esas megacárceles en la Reserva Marina de las Islas del Cisne y que también desista de construir otra megacárcel en los centros despoblados. Porque no hemos tenido información desde el estado sobre, se ha hecho consultas con los pueblos indígenas que van a resultar afectados. Tampoco conocemos la mitigación que se está considerando con respecto a estas megacárceles y no solo las mitigaciones sobre el impacto ambiental y ecológico, sino también sobre la situación de los derechos humanos de las personas que pueden ser enviadas a estas megacárceles totalmente aisladas. Este tipo de cárceles no han resultado útiles en ninguna parte del mundo. También quisiera decir que en un estado como el nuestro, con una débil institucionalidad, es altamente peligroso que personas que no pertenezcan a los sectores que están siendo considerados enviarlos a las cárceles puedan ser enviadas. Por ejemplo, defensores de derechos humanos o oponentes políticos como pasó recientemente con la dictadura que envió a cárceles de máxima seguridad a oponentes políticos y a manifestantes. Así que llamo la atención del estado con respecto a esto porque está siguiendo las medidas de la dictadura con respecto a los temas de seguridad. Muchísimas gracias. Brevemente y si alguien más en sala gusta hablar, yo solo quisiera resaltar por un lado la noticia del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del informe que nos parece que es necesario poder implementar estos mecanismos y que también parece necesario, lo que ya refería la Secretaría Ejecutiva, de tomar en cuenta a sociedad civil que haga parte de este mecanismo y que de alguna manera también haya la posibilidad de diálogo, de acción y de construcción colectiva tomando en cuenta ya las acciones de monitoreo, de documentación, de acompañamiento, de litigio en terreno que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil. Y particularmente me llamó la atención de la representante del Instituto Nacional Penitenciario sobre esta ley del sistema penal nacional que entendemos que es algo que se está construyendo y que también parece una ley oportuna para las necesidades que se han estado exponiendo en este espacio y que también se pueda contemplar la participación de sociedad civil por los puntos nodales que esta ley pudiera contemplar en aras de poder fortalecer no solo la institucionalidad sino también los mecanismos y a su vez el que la sociedad civil pueda involucrarse de manera sustantiva en este proceso de co-creación legislativo entre otras medidas para atender las cuestiones estructurales. Solo eso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. La sociedad civil todavía tiene un minuto y medio. No sé si alguien más al uso de la palabra. Sí. Solo para concluir, resaltar que particularmente es de suma preocupación para la sociedad civil las prórrogas del estado de excepción que se han venido realizando desde el año 2022 y que hasta ahorita no ha existido una línea por parte del Estado para mitigar estas acciones. recordando que no adecúan conforme a los estándares internacionales para cumplir con el tema de la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad necesaria para que se mantenga estos estados de excepción. Se ha evidenciado que no ha dado ningún resultado a estos estados de excepción, nada más que el uso desproporcionado de la fuerza y al menos en tres ocasiones estos decretos ejecutivos que han sido implementados por parte del Estado no han sido ratificados por el Congreso de la República. Entonces tampoco cumple con la legalidad que establece la propia Constitución de la República. Es importante que el Estado de Honduras detenga este tipo de medidas que al final constituyen violaciones a derechos humanos para las personas que se encuentran implicadas dentro de esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le agradezco a la sociedad civil todos los comentarios y le pasamos la palabra al Estado por un tiempo de diez minutos. El Estado de Honduras valora estos espacios de diálogo franco y sincero con la Comisión Interamericana y los representantes de la sociedad civil. Además, agradecemos y tomamos nota de las observaciones y recomendaciones puestas en esta audiencia. Nuestro compromiso es avanzar permanentemente en la mejora de los derechos de las personas privadas de libertad. En ese sentido, también consideramos que sin perjuicio de lo de mencionar que estaremos brindando la información requerida que se nos ha hecho saber en esta audiencia sobre las tasas de hacinamiento en lo referente a CONAPREP y otros aspectos mencionados en esta audiencia. Se doy la palabra en este sentido y además de estar conscientes de estos retos y deuda, la deuda que tenemos como Estado de ir mejorando permanentemente la calidad de vida de todos los periodos de libertad. Se doy la palabra en su orden al representante de la Secretaría de Estado en los despachos de defensa y posteriormente a la representante del Instituto Nacional Penitenciario. Abogado, tiene la palabra. Muy buenos días, un placer. Soy el abogado Eduardo Alemán en representación de la Secretaría de Defensa Nacional. Apreciamos en todo momento cada una de las recomendaciones que se han planteado desde tanto desde Sociedad Civil como desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y son recomendaciones que vamos a tomar en cuenta para ponerlas en práctica. Sin embargo, quisiera hacer hincapié en relación a la militarización a la que se ha referido Sociedad Civil y sobre los retos que esto plantea. Para entender esto, se ha hablado bastante con respecto a estándares internacionales, con respecto a que esta medida no está dentro de los estándares internacionales. Sin embargo, cuando hablamos de estándares internacionales, nos estamos refiriendo en primer lugar a la legalidad. ¿Cuál es el amparo jurídico que tenemos para tomar esas medidas? Lo encontramos en el artículo 274 de la Constitución de la República, en el cual se establece que la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas como tal se regirán por su ley constitutiva y podrán apoyar a las instituciones a pedimento de estas, en el caso de la Secretaría de Seguridad, cuando ésta así lo solicite para poder combatir los delitos de terrorismo, tráfico de armas y también... El principio se cumple en vista de que Honduras se ha mantenido prácticamente desde el 2011 como uno de los países con mayores índices de homicidios en la región. Por casi 13, 14 años se ha mantenido esta tendencia y nos ubicamos entre el primer y segundo lugar en índice de homicidios. Esto refleja el segundo principio, el cual es la necesidad. En Honduras, la necesidad que se ha generado por parte del infiltramiento, del crimen organizado en nuestro país, ha generado índices de violencia que están por encima de la media de la región. El gobierno actual recibió con 41 muertos por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de 20 por cada 100 mil habitantes en la región. Y durante los dos años, la presidenta de gobierno, la presidenta Xiomara Castro, se ha reducido a 34 muertos por cada 100 mil habitantes, dando como resultado una disminución de homicidios. Y queremos enfatizar, porque se ha hablado mucho con respecto a que no ha habido resultados. Consideramos que el bajar los índices de homicidios sigue siendo un resultado que debe ser valorado, siendo la tasa más baja en los últimos 18 años que ha tenido Honduras, 34 muertos por cada 100 mil habitantes. Y en este año tenemos una tendencia a que ese número va a bajar, gracias a las acciones contundentes que se han tomado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y en tercer lugar, hablamos de proporcionalidad. Entendemos que la militarización no puede ser el ideal. Sabemos que es algo que debemos progresivamente y gradualmente ir en la lógica de la desmilitarización. Y por eso se ha hecho desde la Secretaría de Defensa Nacional, se ha logrado también desde... Y justamente por eso se trasladó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a la Secretaría de Seguridad con lo ahora conocido como DIPANCO. Y en cuanto al sistema penitenciario, se ha logrado graduar en la primera promoción a 1026 agentes penitenciarios civiles y a 1022 en la segunda promoción, dando como resultado en apenas un año los primeros 2048 agentes penitenciarios. De esos también tenemos a 28 oficiales que ya están graduados, que están fungiendo actualmente como subdirectores en los centros penitenciarios y están en formación 34 oficiales que se estarían graduando en diciembre. Esto es apenas en un año lo que muestra la voluntad política de una desmilitarización. Cuando también hablamos con respecto a lo que se ha hablado sobre malos tratos, debemos entender nuevamente el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando nosotros ingresamos o cuando las Fuerzas Armadas ingresan a los centros penitenciarios, no se enfrentan a unas requisas pacíficas en las cuales los privados de libertad simplemente acataron la instrucción verbal de ser requisados. Tenemos que encontramos en apenas los primeros días de la intervención, 33 fusiles de diferentes calibres, 251 pistolas de diferentes calibres, 49 armas caseras, 25,547 cartuchos de diferente calibre, 352 cargadores, 23 granadas, 5 explosivos de fabricación casera, 1,927 armas cortopunzantes, 3 cámaras de internet, 3 teléfonos satelitales, 1,485 teléfonos celulares. Consideramos que ante esta realidad, ante esta situación, se procedió con el uso de la fuerza basándonos en los principios de proporcionalidad, el cual establece que ante una agresión letal como la que se enfrentaban los miembros de la institución militar, no hubo un tan solo muerto en esas requisas y se hizo uso de técnicas defensivas para poder frenar los amotinamientos que estaban ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, trataré de responderles a la mayoría de los cuestionamientos hacia las acciones del Instituto Nacional Penitenciario, las cuales algunas ya había mencionado. En relación al hacinamiento, estamos construyendo, ampliando nuevos centros, módulos dentro de los centros penales, como les había mencionado, con Islama con 1,500 y Morio Selicón, capacidad de 2,000 personas. ¿Verdad? Esto es parte del control de hacinamiento. También los juzgados móviles, que les había mencionado, que hay uno en cada centro penal, está ayudando a la disminución, o sea, del hacinamiento que tenemos. Ya se han realizado 1,050 audiencias virtuales, de las cuales nos ayuda a la escarcelación definitiva de 100 privados de libertad y con una preliberación de 420 privados de libertad. También esto nos ayuda en el área de seguridad, porque ya no se transportan privados de libertad. Hay una economía también en la que estamos disminuyendo sus costos. En cuanto a... y tenemos la mesa interinstitucional, como les había mencionado, con la Corte Suprema de Justicia, que ya han salido 66 privados de libertad con revisión propia de ocho abogados del Instituto Nacional Penitenciario y están pendientes... y esto solo en cuatro de los centros penales de los 24. Se va a concluir con todos la revisión, ¿verdad?, para agilizar la escarcelación, ya sea con beneficio o de manera total. En cuanto a la desmilitarización, para complementar lo que habló el abogado, ya se está creando la carrera penitenciaria, incluso ya se están, en estos días, realizando cursos que llevan dentro de su malla curricular toda la normativa nacional e internacional en Derechos Humanos, Equidad y Género para el primer ascenso de la primera promoción dentro del material que se ha impartido en las capacitaciones para manera de protección y prevención para violaciones a derechos humanos, incluyendo a los agentes de la Fuerza de Control de Centros Penales, que son los que realizan de manera... en primera fase la inspección corporal de la visita, por decirlo así, o de lo que va a ingresar, es en capacitaciones generales de derechos humanos, de manera continua, normativa de Bangkok, Mandela, reglas de Tokio, 100 reglas de Brasilia, uso debido de la fuerza, uso correcto de medidas de cacheo para mencionar alguna de ellas. En relación... Perdón que la interrumpa, perdón que la interrumpa, pero lamentablemente hemos terminado y agotado el tiempo, nosotros tenemos otras audiencias y entonces quisiera agradecer, agradecer al Estado por la información, sabemos que lo que no dio tiempo a exponernos lo harán llegar por escrito y habiendo cumplido con la agenda, pues en nombre de la Comisión Interamericana, agradecemos a la sociedad civil, agradecemos al Estado, a todas las personas que han estado presentes en esta importante audiencia que nos dan insumos para poder cumplir de mejor manera nuestra labor. Así que, siendo así, doy por finalizada esta audiencia número 15 y es un gusto saludarles. Hasta luego. Faltaría la foto, comisionado. ¿Podemos hacer una foto? Ah, perdón. Sí, por favor. Les pido, por favor, si puedan abrir sus cámaras, vamos a tomar una fotografía. Ok, por favor, todos viendo a cámara y 3, 2, 1 y una más. 3, 2, 1, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.